Ahorro en tiempos de compra, mayor interacción entre comprador y comerciante, comparación de precios y productos en tiempo real, hacen del comercio electrónico una opción cada día más atractiva para los colombianos. Para el Ministerio y para el Gobierno Nacional en general es de suma importancia el comercio electrónico, no solamente porque nos ayuda a transicionar de una economía tradicional a una economía digital, sino porque además es base fundamental de uno de los pilares del gobierno como es la legalidad. Así lo demuestran los resultados que produjo la medición de indicadores de consumo hecha por Mintic. En el marco del desarrollo de este estudio se definieron diferentes indicadores, todos se muestran con un crecimiento significativo, lo cual podemos ver que el comercio electrónico en Colombia se está afianzando. Para la Cámara hay dos intereses de estos datos, el primero y más importante es que se centraliza la información, que antes estaba muy atomizada en distintos actores, entonces eso va a contribuir a que se haga una toma de decisiones más informada por parte de los actores del sector privado. Para nosotros es muy importante, ya que hay mucha oferta de establecimientos, entonces ellos pueden comparar precios, ellos pueden comparar tipos de habitaciones. El estudio nos mostró que las categorías de productos de mayor preferencia en los colombianos para las compras en línea son moda, turismo y tecnología. Suelo comprar ropa, zapatos, cosas para el instrumento. Nueve de cada diez personas durante el último año realizó una actividad de comercio electrónico como cotización, compra en línea o algún tipo de transacción digital. Por este medio nosotros ofertamos todas nuestras habitaciones y nos ha ido bastante bien, ya que reservan muchísimo por medio de estos portales. Desde el Ministerio le apostamos al crecimiento del comercio electrónico en Colombia. Queremos generar confianza tanto en el consumidor como en la empresa para que atiendan a todos los canales digitales y al desarrollo de la economía digital. Hoy tenemos que el comercio electrónico es el 1.5% del PIB, sigue creciendo a tasas de dos dígitos mucho más rápido que la economía y otros sectores, entonces se espera que el futuro sea un gran impulsor de la economía. Yo siento que es lo que está en líneas más, como mejor, manufacturado y más barato. Parece mucho más fácil y rápido. Desarrollamos nuestra estrategia Centro de Transformación Digital Empresarial, donde los empresarios pueden acudir a ellos, a las cámaras de comercio, recibir un acompañamiento especializado para afrontar estos retos de la manera más adecuada. Y el tercero es nuestro proyecto de pagos digitales, donde masificaremos este canal para que los colombianos puedan comprar en línea. Y en el Plan Nacional de Desarrollo nos impusimos a nosotros mismos una meta de más de triplicar ese número de transacciones electrónicas a lo largo del gobierno.